El IBEX ha logrado mantener los 10.300 puntos este lunes, pero ha caído un 0,1% en el primer día de una semana que estará marcada por los bancos centrales. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Suiza y el Banco de Inglaterra se reúnen estos días para equilibrar sus políticas monetarias. Pero de vuelta al selectivo español, el valor que más ha caído hoy ha sido Amadeus, ya que la compañía Ryanair ha anunciado que termina su acuerdo con la empresa española para ofrecer servicios a las agencias de viajes a través de su sistema GDS. Esto ha hecho que Amadeus haya descendido hasta un 1,4%. Otra baja destacada ha sido la de Telefónica, un 0,5% tras su drástico recorte por parte de Breastain en su valoración. Cabe recordar que se está a la espera de que la Teleco reparta dividendo este jueves. En el otro lado de la tabla, la compañía que más ha subido ha sido Acerinox, hasta un 2,5%, seguida de Celnex Telecom y ArcelonMittal. En el resto de bolsas europeas, el DAX 30 alemán ha terminado en rojo, mientras las bolsas de París y Londres han acabado con subidas. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.